El Procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria, informó que la mañana de este miércoles se registró un enfrentamiento en el centro metropolitano de Saltillo. Dijo que alrededor de las 9.50 de la mañana el grupo Groms de la Policía Municipal le embarcó el alto a un vehículo sospechoso e inició un enfrentamiento. Entiendo que los Groms, que es la policía especializada del municipio, tuvo un encuentro con sospechosos, finalmente fue abatida una persona, fue privada de su libertad otra, participó en los hechos, se aseguró una camioneta y varias armas. ¿Dónde fue? Cerca del parque metropolitano me informan. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.